Pero tú llevas también, sabor, sabor a mí. No pretendo ser tu dueño, no soy nada, yo no tengo ganidad. Y en mi vida doy lo bueno, soy tan pobre y otra cosa puedo dar. Pasarán más de mil años, muchos más, y yo no sé si tengamos la eternidad. Pero allá tal como aquí, en la boca llevarás sabor a mí. No pretendo ser tu dueño, no soy nada, yo no soy nada. Yo no soy nada, yo no tengo ganidad. Sí, en México. No pretendo ser tu dueño, no soy nada, yo 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 no soy nada. No soy nada, yo no soy nada, yo no soy nada, yo no soy nada. Ven, 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 ven a bailar. Nuestra persistencia y nuestra alegría identifican nuestra raza latina. Hemos salido de nuestra tierra, huyendo de los problemas Corriendo de las balas, buscando mirar Una oportunidad, pa' mejorar Pa' pa' paz, pide la gente, pa' pa' paz, pide la gente La escopeta, pa' pa' paz, pide la gente, pa' pa' paz, pide la gente We did math here La escopeta, también dicen Hey guys, we're on top of the sun pyramid in Timoteo Con Woo! We made it! How many steps? 248.7 is up in the area Look at that! Mike is here! Mike! How's it going? Que no te encuentro ya Ven, 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 ven El efecto que querían lograr. ¿Estás listo? ¿Estás listo? ¡Oh! ¡Suscríbete! No te falleces. ¡Suscríbete! 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 ¿Estás listo? ¡Sí, estoy! ¡Suscríbete! Voy a saludar, tenemos a mis amigos. ¿No hay bastantes? ¿Unes es un tomón? Y un pano para fant reflects? Dale Dime si algún día te volverás Ayolita del alta mar Ayolita del alta mar Dime si algún día regresarás Ayolita del alta mar Ayolita del alta mar Dime si algún día te volverás Ayolita de mi playa So we've gone from sleeping on beaches to sleeping in penthouses. We made it to the Hyatt. Had a couple of run-ins with the law on the way, but... Pulled over twice in one hour. Just getting here. Me once. Good old Mexico City. Once for me and once for Tim. Yep. I got bribed 50 pesos, which is like $2.50, it's ridiculous, for driving on a polluted day. I don't get it. But anyway, here's our view of Hyatt. Mexico City, it's nice. It's a big city. That's for sure. We're taking a break from van life for a day. Maybe two days. Maybe two. And doing the luxury thing, I guess. It's going to be awesome. Pull-up. Sound of bums and the place a pull-up. Sexy gang me can get in off. Get like wooden by that pillow. I'm murder with me stepping on the club. Select the top of the song. Music the bums and the lyrics and the tones of the hydrates. In the mood. You get them. Who's going? Who's going? What's happening? What's happening? What's happening? Watch this. Watch this. Watch this. Watch this. Watch this. Watch out for this Watch out for this Watch out for this Sadie-ma-des-le-viks Mash-up de-place Bushy-one-up for this Yo mi name is Number one von in this He gyal lemma twist Waste like hea resist Watch out for this Sadie-ma-des-le-viks Mash-up de-place Bushy-one-up for this Yo mi name is Number one von in this Mash-up de-place Oh my hey ¡Gracias! 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 con mi amigo Fa, la primera vez que nos quedó en mi casa, y luego quedó en México City. Ended up getting a hotel, que fue muy agradable, pero es muy agradable para estar aquí. Quisimos que podamos tener más tiempo con Fa, que es increíble para nosotros, nosotras y nosotras, nosotras y nosotras, pero ahora estamos en un mission para llegar a Guatemala, muy rápido. Estamos en un día 4 o 5 horas hoy, 4 o 5 horas tomorrow, y en el tercer día deberíamos terminar en el Guadamalo-Mexico border, donde vamos a tener la noche en Guatemala en el 9 o 10, así que estamos en un día, en un día, en un día, en un día, aquí vamos. ¡Suscríbete al canal! 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 Es un lugar muy bonito. Me gusta la temperatura. Me gusta la vibe. Es un buen lugar. Es un buen lugar. Tomorrow en Guatemala. Tomorrow en Guatemala. Es la última ciudad de México que ustedes van a ver. Luego en Guatemala. It's like a sandwich. Eh, it's for two boats. It's like a sandwich. Yeah, a burlap. It's like a sandwich ... And that's why we're siin' it now. But then we're gonna try. Why not you like the others? Okay. No, 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 no. Seriously, the amount of speed bumps or topaz, which they call them here in Mexico, is ridiculous. From San Cristobal to Guatemala, it's just ridiculous. There's so many speed bumps, I can't even believe it. Whatever ridiculous amount of speed bumps is, they must have been like triple that amount. Make it triple whatever ridiculous is. Because there's a speed bump like every 100 feet. I swear to God, it's like I'm breaking this car when there's speed bumps. But anyway, we're heading to Guatemala. And we're going to cross the border today. Tried to, so here we go. And it's what you want. Let's go outside. Do, do, do we know what we want? Because that's why.